No creo que los ponga ¿Te imaginas que meter un VLC solo con misiones de W? Hostia, sería... Tienes que meter alguna mision de... Quizás Yo prefiero que nadie No llegamos, tío Esto es razón para abandonar, ¿eh? Pues no sé por qué no hemos llegado, tío Nos hemos puesto al lado, ¿eh? Sí, pero no Ay, Dios ¿No importa? ¿No pasa? Ah, da no, no importa A triatlícó Toyota CarrBeau ¿No? Vamos, chavales, acabo de ganar el juego de la lava, por fin, tío, por fin. Estabas tu otra hija, ¿eh? Ayer me quedé una quemada que no te puedes imaginar, tío, ¿sí? Pero como yo, pero callado, ¿eh? Sí, 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 yo me las guardo para dentro, tío. No, 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 te quedaste callado, la verdad es que sí que te quedaste un poco. Nada, nada, acabo de ganar una ya, puta madre.